La 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 Amor escucha esta canción Yo la hice para ti Es lo que puedo ofrecerte mi amor Ya que tengo que partir Y donde quiera que vayas o estés Ella te acompañará Y cuando sientas tu nostalgia de mí Solo tendrás que cantar La 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 Esta canción guarda todo el amor Que siempre sentí por ti Y que aumenta día tras día Aunque estés lejos de mí Y la verás en el sol al brillar Cuando deje de llover Y cuando regrese a tu lado mi amor Yo mismo te la cantaré La 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 Amor escucha esta canción Yo la hice para ti, en la que puedo ofrecerte mi amor Ya que tengo que partir, y donde quiera que pasas o estés Ella te acompañará, y cuando sientas nostalgia de mí Solo tendrás que cantar La, 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 la ¡Gracias por ver el video!